Sí, centrados, ¿no? Ya en el retorno, ¿no? Vuelve la competición, tenemos ganas de volver a ganar y bueno, preparando el partido, que sabemos que va a ser difícil, un rival duro que ha empezado bien, pero bueno, yo creo que si estamos a nuestro nivel tenemos muchas opciones. Sí, sabemos que va a ser muy difícil, ¿no? Porque tú lo has dicho, son muchos partidos en poco tiempo y bueno, todos tenemos que estar preparados y bueno, yo igual, yo voy a intentar hacerlo bien si cree conveniente el míster que debo estar en el terreno de juego y bueno, preparado para esta dura etapa que toca ahora, afrontarla de la mejor manera posible. Sí, sí, siempre lo he dicho, ¿no? Desde chiquitito es mi sueño y bueno, ojalá pueda ser pronto, si no, esperaré, seguiré trabajando para que pueda llegar la oportunidad, pero bueno, sí que es cierto que mi ilusión ahora mismo es esa. Estoy aquí muy contento, muy feliz y bueno, ojalá, como te he dicho, pueda estar muchos años aquí. Cuando se trabaja así todo es mucho más fácil, ¿no? Yo siempre intento aprovechar esas oportunidades, esa confianza que me dan y bueno, intentar devolvérsela en el campo. Gracias.